buenos días estamos a día martes 5 por japoncito y pues estamos recién de mañanita amigos son las 8 y 10 8 y 10 de la mañana aún ando esperando a que termine su desayuno sus hermanos se han ido a botar la basura también ya están por irse al colegio ayer en el en vivo de tiktok me arañé porque salí de acá y salí sangrando por esta parte de acá pues bueno amigos hoy día tengo trabajo hasta las 12 y 45 del mediodía así que ahorita tengo que hacer todo lo posible por levantar al día porque el día está durmiendo voy a levantarla voy a hacerle su desayuno ya está hecho voy a darle su desayuno voy a cambiarla cambiarme yo reproducirme un poco para ir a trabajar y en la tarde tengo que ir a recoger mi carnet de extranjería porque no tuve tiempo de ir ayer ya que pues había demorado mucho en el municipio así que hoy es el día en el que voy a ir a recogerlo y de paso tengo que poner muchas cosas en orden dentro de casa también y pues bueno eso es casi casi quedó todo lo que voy a hacer el día de hoy no sé si junto este video con otro video para mañana y se lo subo ya día viernes la verdad no sé pero aquí se encuentra tatito ya llegaron de botar la basura y pues bueno voy a levantar al día chan para alistarla para el hoy cuento que hoy día es ir a la joycuela enana de la televisión que ese perrito habla escucha llora como un bebé es que remeda todo lo que dice su boy ese perrito no hay apurados o por acá ya se van no soy a tu casa pues digo así que la tarde va a llover ok nos está muy bien viviente si le sobrará el colegio no vamos ya despierto nina jajaja jajaja i al día también le estoy dando cereal con yogur y plátano como desayuno Y pues quiero ver que me cabe No creo que vaya a acabar Pero le voy a dar también su gasto de leche Así que primero uno por uno Porque si no la enana me hace un entebero Ya le he dejado varias veces comiendo sola así Y al final es Todo está desparramado en el piso Así que yo soy la que le tiene que dar de comer Ya estamos listas para aquí ¿Verdad? Qué bonito Sí, chocho-chan Y tu sonrisa es tan hermosa, mi amor ¿Qué? Ya, mi amor Qué bonito sí va, ¿verdad? Aquí ya son las 8 y 45 de la mañana Y yo me voy a ir a dejar al día, amigos Me llamó la jefa hace un ratito Diciéndome que la chica con la que me toca De 11 de la mañana A 12 y 45 Pues está enferma Tiene fiebre Y pues se queda cancelado ese horario Pero sí trabajo hasta las 11, exacto Y cuyo, y cuyo Entonces lo que voy a hacer es trabajar hasta las 11 Y de ahí me voy a pasar a Kawasaki A recoger misario car Para tener la tarde disponible Para poder ordenar un poco lo que quiero hacer Y ahorita me voy a dejar al día Así que nos vemos en un ratito más Mamos L rhetoric Mamos 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 Bueno, bueno, hoy día no voy de compras. Solo tengo que botarle la basura a la señora que me toca el día de hoy. Parece que está un poco mal. Ha demorado mucho, mucho en abrir la puerta, así que no está bien. Hoy día me quedo dentro de su casa. Bueno, ya estoy muy cerca de la comisaría donde tengo que ir a recoger mi cellucard. Es prácticamente para el extremo de allá, así que no me falta casi nada. Amigos, son las tres y media de la tarde. Bueno, tres y cuarenta para ser exacta. Acabo de recoger a Lía. Ya nos estamos yendo para la casa. Hoy día estuvo piscina, me acuerdo de la profesora. Jugaron con agua con la ducha. Y dice que cuando le echaban agua a Lía, pues ella ponía su carita para que le caiga más. Y se sorprendió porque, pues, la mayoría de los niños le tienen miedo a la ducha. Y mi nana no, yo le dije que, pues, el día cuando se baña con la ducha en la casa, pues tengo que levantarle el rostro un poco para que no sienta que le cae el agua. Pero es que esta nana, cada día que pasa, me sorprende más. Es una mujer súper locada. ¿Eh, mamá? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Eres una viva! ¿Ya quiere que vaya para allá? Seguro que quiere que le compre algo, la loca viva. Bueno, estamos al día 6 por Japón. Y, pues, bueno, 6 de julio, en realidad. Y, pues, bueno, acabo de viajar al día al nido. Ahora me dirijo a mi trabajo. Son 9 y 5 de la mañana, más o menos. El trabajo está a unos 6 minutos desde donde estoy hasta la casa de la abuelita. Es media hora nomás lo que tengo que hacer el trabajo el día de hoy. Es, más que nada, arreglarla, alistarla, darle desayuno para que ella vaya. Usted sabe si todo eso lo tengo que hacer en media hora. Pero no es nada trabajoso porque la abuela, pues, no come mucho. El hijo le da como, le deja como que así pancitos tipo bocaditos. Bien reducido el menú. Y, pues, hay días en que la abuelita come y otros días en que no tiene apetito. Así que solamente eso tengo que hacer el día de hoy, amigos. Me pasó algo. Quería contarles que me pasó algo muy gracioso cuando estuve viajando a Lía el día de hoy. Me encontré con una señora, una amiga ya, bueno, una señora, una de las profesoras del colegio. En donde, bueno, allá había notado que me estaba mirando en la barriga. Ya había estado notando yo cuando me estaba hablando que por un rato se le escapaba la vista para abajo, para mi panza. Y, pues, no sé. Ya casi, casi cuando estaba por dejar a Lía, ya para terminar de alistarle sus cosas todos y dejarla. La señora, pues, se me acerca preguntándome si yo estoy embarazada. Y yo le digo que no, le dije. Lo mío todo es gordura nomás. Pero embarazo no, le dije. Y, pues, me dice que se le había caído a alguien de ahí, pues. Alguien del, o sea, adentro del colegio se le había caído. Pero acá en Japón te dan como que unos llaveritos de maternidad para que pongas en tus bolsos. Entonces, parece que ese llaverito se le ha caído a una de las madres. Estoy pasando delante del colegio. Por eso es que paro al momento de hablar. Bueno, la cosa es que se le cayó a alguien. Ella me vio, pensó que era yo. Y estaba apenadísima. O sea, amigos, no es la primera vez que me pasa esto. Al iniciar también el nido. Yo estoy hablando de mayo. Otra profesora, que también es extranjera. Pues, también me dijo que, pensó que yo estaba embarazada. O sea, es bien notorio cuando te ven la barriga, ¿no? Y pensó que estaba embarazada. Y también tuve que aclarar, pues, que no era embarazo lo mío. Que lo mío era gordura, más que nada gordura. Y, pues, en fin. Bueno, acabamos el trabajo. Me vine al parque a caminar una hora con mi hermana. Ahora me estoy yendo al estar, amigos. Porque tengo que comprar, llenar la refrigeradora, en realidad. No sé qué pasa, pero se me está yendo todo muy rápido. Todo lo que compro. Así que, pues, tengo que llenarlo de nuevo la refrigeradora. De nuevo. Así que vamos por nuestras compras. Bueno, pues, amigos. Ya son las 3 y 40 de la tarde por Japón. Y salí temprano. Bueno, en realidad tenía que trabajar hasta las 3 y 40. Hasta las 4 diré. Pero el señor llegó antes, llegó 3 y 40 a su casa. Así que, pues, salimos un poco temprano de más. Y, bueno. Ahora me encuentro yéndome a recoger a Liachan, al nido. Su papá está con los enanos. Vino hoy día acá a la casa. Y ya que, pues, los miércoles él ahora tiene descanso. No sé si había contado, pero su trabajo cambió los descansos. Y ahora los descansos son para día miércoles. No sé qué se haga más tarde, la verdad. He hecho locro. Ya dejé la comida lista. Hice locro. Hice un poco de caldo. No sé si sea con carne apanada. Aún estoy pensándolo. Pero lo bueno es que la gran parte de la comida ya la tengo lista. Y, bueno. Solamente me queda más que recoger al día. Y de ahí, pues, pasar a la casa. Donde los enanos, amigos. Estaba hablando con mi jefa. Porque hoy día estuvo ella también ahí. Hablaba con mi jefa sobre cosas así de acá, de la vida cotidiana. De los niños, del colegio. Y yo le cuento, pues, que mis hijos pierden mucho los lápices. Y ella se comienza a reír. Agacha la cabeza y se comienza a reír. Es joven como yo. Y me dice, pues, que ella también pasa por ese dolor de cabeza. Todos los meses tiene que estar comprando lápiz. O buscándole los lápices a sus hijos. Dice, porque ella tiene dos. Así que también pasa por lo mismo, me dice. Así que, pues, yo pensé que mis hijos eran los... Eran esto... Muy desordenados. Y me dice que eso es normal. Acá en Japón que... O bueno, a lo menos ella dice que es normal que los niños pierdan así de seguido los lápices. Ella lo pasa con sus hijos también. Y, pues, se comienza a reír. Porque ella dice, ay, en todos lados es igual, me dice, ¿no? Uno pensando que sus hijos son los más desordenados. Y, al final, todas las mamás contamos con la misma historia. La pérdida de los lápices acá en Japón. Así que nos hemos estado riendo un rato. Y, bueno... Vamos al nido de Lia-chan. Corto la conversación. Nos vemos en un ratito más. Porque voy a recoger a mi princesa. Uy, sí, verdad, amigos. Les conté, pero... Mañana es el Tanabata. Así que, bueno, después les explicaré de qué es. ¡Mujer, jajaja! ¡Mujer, jajaja! ¡Mujer, jajaja! ¡Mujer, jajaja! ¡Mujer, jajaja! ¡Mujer, jajaja! ¡Ay, mi oído! Son ya casi casi las ocho de la noche, siete y cuarenta a parecer exacto, y pues la señora nos ha salido con su papá un rato y muerto de cansancio, vamos a ver, puso a limpiar un poco lo que ellos habían dejado tirado para mañana no tener que estar en ajetreo, mañana trabajo hasta el mediodía, y en horas de la tarde pues tengo libre hasta las cuatro y media más o menos, porque de ahí tengo que trabajar media hora más, pero la cosa es que tengo la tarde libre mañana, así que pues quiero tener la casa más o menos limpia para mañana no tener que estar bata bata todo el día, qué sé yo, limpiando, ¿no? así que pues bueno, me puse a ordenar un poco, voy a cortar el vlog, amigos, ya les estaré grabando estos días de nuevo, cuídense mucho, no se olviden de dejarnos un like, de comentarnos, de suscribirse al canal si eres nuevo, suscríbete, y comparte para llegar a más personitas, bye bye, saludos.